El técnico agropecuario y en salud de Sonson celebró sus 53 años de vida institucional. En esta ocasión, dicha celebración estuvo a cargo de los niños de los grados preescolar, primero y cuarto primaria. Siempre se distribuyen los actos cívicos por encargados y el día de hoy estuvimos con una representación bellísima que tuvo que ver con los rectores que pasaron por nuestra institución, la representación del personal de la institución, además de los bailes, las trobas y toda la programación cultural y artística que nunca debe faltar. Contar con 53 años en una institución educativa me parece que es supremamente importante, sobre todo en la institución que nosotros representamos. Yo llevo en el colegio 19 años y puedo registrar los diferentes cambios que hemos tenido, tanto a nivel administrativo como institucional. En este año me parece que es muy importante registrar el cierre que nosotros tuvimos de la parte administrativa y locativa, buscando proteger nuestra comunidad educativa y los bienes de la institución. Con este tipo de eventos, lo que se busca es promover entre los estudiantes el sentido de pertenencia hacia la institución. Yo quiero que tú nos cuentes cómo has visto tú el progreso de la institución educativa desde que llegaste al preescolar de la institución. No, lo he visto muy bien, ha crecido mucho la institución, mucha naturaleza, me parece muy bien todo lo que han hecho los rectores y han tenido buen manejo todos los que han pasado en estos años. Bueno, ¿y cómo te has sentido tú dentro de la institución? ¿Cómo sientes el ambiente escolar? ¿Por qué escogiste estudiar con nosotros? ¿Te ha gustado? ¿Te sientes bien como estudiante? Sí, me siento muy bien, mis amigos me respetan y aquí a mí me gusta mucho la naturaleza y de eso se trata este colegio, del respeto a la naturaleza y por eso quise estar acá. Bueno, aquí sí como lo hemos escuchado de parte de Juan David, nuestro alumno, esta es nuestra institución educativa, técnico, agropecuario y en salud de Sonzón. Estamos hoy de cumpleaños, gracias a Sonzón TV por estar acompañándonos.